Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty y a Vanguard Warfare Bienvenidos otra vez más a Call of Duty y a Vanguard Warfare en 2019 en Playstation 4 Bienvenidos a todos chicos, muchísimas gracias a RedShark por dejarme su cuenta para poder jugar Vanguard en Playstation 4 Vamos a jugar, por cierto está un poco dobla la huésca, no? lo que estoy viendo, ahí estamos, perfecta Vale, bueno chavales, de que trata este vídeo, de que trata si la gente son nueva y tal, bienvenidos a lo nuevo por supuestísimo De que trata chicos, voy a jugar 3, 4 partidas más o menos a este juego y vais a ver como está, básicamente para ver como está actualmente en 2019 Así que estoy grabando un 13 de mayo de 2019, Call of Duty y a Vanguard Warfare en Playstation 4 por si alguno de vosotros estáis pensando en comprarlo o no para vuestra consola Así que bueno, sin más dilación vamos a buscar partida, un duelo por equipos para ir calentando básicamente mi primera partida de hoy Así que no me la tengáis mucho en cuenta, básicamente, espero que no me la tengáis mucho en cuenta la verdad Vale, a buscar partida rápida, es decir que en Playstation 4 va bastante, bastante bien en comparación con Playstation 3 Y por cierto, si queréis que suba un vídeo para la consola de Playstation 3, si queréis que suba Vanguard Warfare en Playstation 3 en 2019 Decidme los comentarios que yo siempre os leo, aunque no estéis respondiendo los comentarios actualmente porque no tengo mucho tiempo Pero siempre lo intento leeros, ¿vale? Así que bueno, por cierto, dentro de nada va a haber un vídeo de... Eh... de respondiendo... de leyendo comentarios de suscriptores, ¿vale? Vamos, vamos a ver cómo va la partida, espero que vaya bastante bien Ahí eso sí, te encuentras mucha gente con micrófono, su puta madre Eh... silenciar jugadores, por favor Eh... vale Este por aquí, este por aquí, perfecto Vale, este arma no es muy buena que digamos, la verdad, vamos a coger la para el mejor La para el 27, porque... También me tengo que acostumbrar a jugar ahora a este juego, tío Porque tampoco llevo mucho tiempo jugando ¿Vale? Aquí creo que hay gente, ¿no? No hay nadie aquí Es extraño Me va a matar Está claro Me va a matar ese hombre, oye Vale, vamos por aquí Sigue ahí, creo, ¿no? What the fuck, chaval ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, loco? Eso sí, gráficamente el juego se ve de puta madre, la verdad Es que en comparación con el... el de la Playstation 3, tío No tiene nada que ver No tiene nada que ver, chaval Eh... uno en comparación con Playstation 3 Nada, nada que ver Eh, eh, te ha muerto He de decir también que la gente es muy buena jugando a este juego, eh La verdad, las cosas como son Cuando la gente es buena, yo lo digo Yo no tengo problema Yo no tengo pelo en la lengua ni nada ¿Por qué? ¿Otra vez con micro, gente, tío? Con su puta cara ya Me ha matado, me ha matado Te cago... Tío, por favor, deja de... No ¿Quién coño está con el micrófono ahora, tío? ¿Qué pesas son la peña con el puto micrófono? Yo no sé la gente que se pone el puto micrófono Oye, existe Skype y esas cosas, ¿sabes? Y Discord y todas esas mierdas No sé yo la gente porque tiene la puta manía de ponerse un micrófono No lo he visto a ese hombre Vale, estaba campeando Me encanta Sí, señor Me encanta que la gente me campee, ¿sabes, papi? Que hay uno A la esquina, ¿no? Como una perra, ¿no, compañero? Me encantas Sí, señor, joder Me ha tocado de vida Vale Uf, casi me mata Vale, creo que... No, ahí no Vale, compañero Lo malo es que la gente tiene unas armas súper chetadas Yo no, yo tengo una mierda de armas Ahí tienes a uno, ¿no? Vale Hay más gente por aquí, creo Insanity Estás buena, ¿eh? Creo yo Efectivamente Me ha reventado No pasa nada Pero no puedo ir de trazo Vale En este juego Lo que... Joder, chaval ¿Pero qué haces con tu cogida, tío? No me tiras a esa mierda O sí No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué coño? Desde ahí me ha matado con la escopeta, tío Pero bueno ¿Esa escopeta que es un francotirado o qué? ¡Qué locura! Oye, papi Nos mataron a los tres, verás, tú Mucho impacto Te he pegado para no morirte Nos van a pillar por la espalda No sé por qué Creo que es intuición femenina ¡Vaya, hombre! ¿Qué dices? ¿Dónde está el pavo este, tío? ¿Se ha metido por aquí? No sé Efectivamente Estaba ahí Mi ojo de búho y de halcón a la vez Oh, shit Fucking shit Papi A tirar esta mierda ¡No! Por la espalda ¡Qué cabrón! Mierda Vale, vale No está mal No está mal Otro día, si queréis Podemos probar el modo liga Que no sé si habrá modo liga aquí Que, hombre Supongo que sí Pero no sé si habrá gente jugando o no Las cosas como son Porque como este tiempo lleva Tú sabes Pues vosotros ya me entendéis Ahí va a caer uno Vale Menos mal que tengo el puto silenciado Se me ha matado ya Hola, papi Vale Va a venir más gente, creo, eh Creo que sí Mira, tres O viene un torrencoroso hacia mí O le cae un cuarto de hora Me han disparado fuertemente Y no sé de dónde A los dos a cargar notas, tío Creo que Qué máquina ese hombre, ¿no? Qué máquina de matar ¡Ah! Papi Bueno, bueno, bueno Me saca la racha Vale Ni tan malo, oye ¿Qué tira esta mierda aquí? ¡No me mates! No me mates, papi Déjame Déjame, déjame, déjame ¿Qué tira esta mierda aquí, tío? Mismo Total Espada por culo Vale Oye, mi drone podría matar a alguien, ¿no? Tú sabes Otra mierda de esa Vale Nada, chavales Partida finalizada No pasa nada Hemos perdido Eh, me he podido sacar la racha otra vez Pero bueno, no ha pasado nada 21-11 No está nada, nada mal Aquí la gente tiene unos pedazos de armas Porque se ha pegado una vistiada flipante Tiene la royalty Y toda esa mierda Que bueno, dentro de lo que cabe Está bastante bien Yo vi con armas normales y corrientes Aunque, bueno La otra esa que le ha tocado a este chaval Y bueno Lo dicho No pasa nada, ¿vale? Oye, prestigio está tan alto Pero 6 de 10, ¿sabes? Esto que puñeta es, tío Pero bueno No pasa nada, chicos Primera partida Aquí no hay cortes Para que veáis la conexión Las cosas que pasan Y por qué coño suena el puto mando Que es que no me gusta que suene el puto mando, tío De verdad Vale, podemos abrir este suminito A ver qué me dan Ahora me dan un armatotoche, ¿sabes? Vale, muy bien Qué guay Vale Atlas George O Green Bang Por cierto Como ya sabéis Hay mapas que creo que no están En Play 3 Y sí están en PlayStation 4 Creo, si no me equivoco Corregidme, por favor Vale Bueno, vamos a Tenemos aquí estas armas Que tampoco son bastante buenas Para que no me vamos a engañar Pero bueno No pasa nada Vamos a votar esta Green Bang me gusta, la verdad Me gusta mucho este mapa Y bueno Lo dicho, chicos Espero que os guste Por supuestísimo Darle un pedazo de like al vídeo Para que, bueno Estos vídeos los hago Son bastante largos Me ocupan mucho tiempo grabarlos Pero así nos ayudo A decir si os gusta o no Obviamente al final del vídeo Habrá esa opinión personal mía Como siempre Lo pongo y lo recalco Opinión personal de Búho Opinión personal de Búho El cual soy yo Y opino de esto, ¿vale? Así que bueno Pues lo dicho Que muchas veces Alguien seguramente que salta Pero tío ¿Cómo puede decir que no te gusta? O algo de eso Compañero, opinión personal Por favor Vale, venga Lo dicho Primera, segunda partida Green Bang Duelo por equipos Y bueno, chavales Podemos, si queréis Aquí podemos hacer una serie No sé De... A por la ADN Un infectado O no sé Algo guapo La verdad No sé No tengo ni idea Sin que vosotros tenéis Es más Dentro de nada Tengo que empezar con el Rock to Gold Balista Perdón Cuchillo balístico Perdón ¿Vale? El cual, bueno Pues es lo más votado que hubo Y tengo que empezarlo ¿Vale? Que muchos de vosotros me lo preguntáis No lo grabo Porque no tengo tiempo Básicamente ¿Vale? Cuando ya sea verano Y tenga más tiempo libre Pues empezaré a grabarlo Y lo tendré grabado Lo máximo posible Para ir subiéndolo Un episodio a la semana Más o menos ¿Vale? Bueno, dependiendo Si llega a 50 likes el vídeo Pues subo otro día siguiente Así de fácil Así funciona este negocio Chicos Madre mía Bueno, vamos a tirar por aquí Que creo que este es el mejor sitio del mundo Esta mierda que es Daño... Ah, son explosivos Vale No sabía yo que no era nada eso ¿Para qué nos vamos a engañar? Se nota que uso pocas granadas, ¿no? Me la ha quitado el cabrón Mi compa me lo quitó Oye Este no tiene nada Aquí no escucho a nadie Me pone muy nervioso Cuando no escucho a nadie La verdad Pero bastante nervioso Y no sé por qué No, hombre En verdad sí sé por qué, tío Porque tengo que escuchar por gente Por cojones Aquí ni nadie Bueno, tú Es que la gente está muerta Todo reventado, tío Vale, está ahí Lo he visto A ver, como venlo Literal He visto los destellos de la bala Efectivamente ¡Ay! Truvancete Truvancillo Truvanzota Van a aparecer por aquí En teoría Me están llamando Me están hablando por el WhatsApp, creo Como siempre Vale No sé si lo escucharéis o no Pero bueno Vale Ni nadie Hola Bueno, pues nada Eh, hola ¿Cuánta gente son, tío? Son cuatro personas Pero están bien No está mal Cuatro personas Vale Otro suministro Oye Así en todo, por favor Ah, que aquí no se puede meter Vamos a ver Me pica la nariz Me cago en la puta Me pica la nariz un montonazo No hay nadie aquí, tío Perdemos el liderato ¿Perdemos el liderato? ¿Cómo, tío? Si no hay nadie Hay alguno Lo acabo de ver Vale Tiramos esta mierda Coño, me ha asustado Imbécil ¡Me asustaste, wey! Puñeta Vale Oye, arriba Arriba o abajo, tío Cabrón ¿Cómo me lo aquí? Vaya robada Me acaba de hacer mi compañero Me acabo de quedar Anodadísimo, compañero Crack Figura Ahí hay uno, ¿no? No, si al final me matará el gilipollas Me voy por aquí, mejor Pero, ¿por qué la vida está en curer conmigo, tío? Mete ya, coño Puñeta Ahí había uno Y ahí quiero que le viene otro No, pues no Me he confundido yo Vale Quiero poner el drone ahí arriba Pero parece que sé que me está costando la vida, ¿sabes? Ponerlo Me cago en la puta Ni que esto fuese Tan complicado Bueno, pues lo puedo poner por aquí también Lo puedo poner también por ahí, ¿no? Yo creo que no pasaría nada Aquí están mis compas ¿Qué coño? Casi me revienta Hijo de puta Me mata a mí el cabrón ¿Será perro ovejero? Qué cerdo Bueno, está mal Lo ha hecho bien Estás muerto, papi Uh Por favor Se acaban de cargar mi drone, creo Mi drone ha durado menos que una pompita de jabón, ¿sabes? ¿Por qué será, tío? ¿Por qué será que mi drone ha muerto Bastante rápido? Coño, muérete ya, pesado Ah, por arriba tengo a uno, tú No me da ni cuenta, chaval Que tengan a uno por arriba Bueno, lo he visto por el radar Pero, claro En ese momento estaba yo tan pendiente a matar a uno Ahí tenés a uno Buen equipo Y por ahí tenés a otro, creo Efectivamente Madre mía Oye, qué precisión tiene ese hombre, ¿no? Por favor Tú no serás el mejor juego del mundo de Call of Duty, ¿no? Dime la verdad Pero bueno No pasa nada Aquí hay gente, creo Efectivamente ¡Madre mía! ¿Pero qué tienes tú ahí, crack? Ay, quiero la repetición de eso Dios ¿Eso que es un ametrallador? ¿O qué? Toquen lo que es lo que Otra vez por la espalda Me voy a cagar en la puta ya Ya me estoy cabreando, ¿eh? No me toquéis los huevos Por favor ¿Dónde está la gente, tío? ¿Puedes creer que no veo a nadie? ¿What the fuck? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, cabeza? ¿Cómo es lo que no te mueres, tío? Que me estás container Que me estás container Que no estás muerto Eso es muy falso Por favor Eso es más falso Que un billete de 20 pavos No, hombre, eso es mentira O sea, la comparación Es la más mala del mundo No sé No me pongas nervioso De verdad, tío Eso ha sido muy putamente falso Lo que me acaba de pasar por ahí Yo no quiero decir nada Y lo digo ¡El enemigo tomó el barrio! ¡Me cago la...! ¡Pero compañero! ¿Por qué coño te pones tumbado, tío? Es que me voy a cagar en tu puta cara, tío Es que te lo mereces, cabrón Me mata, me mata, me mata, me mata Está claro Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ahí hay gente, ¿eh? ¿Qué te juega que me aparece por la espalda? ¿Qué te juega que me aparece por la espalda? Un jump shot Bastante easy Por cierto Ya está, ya está Tranquilo, tranquilo Vale, se la han cargado ¿En serio me acaba de aparecer por la espalda? No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo terminar de creer esta fucking shit ¿Dónde está la gente, tío? Aquí ni nadie ¿Hola? Pero ¿por qué me tratas tan mal? ¿Por qué me tratas tan mal? Juego de mierda Entiendo yo Esta mierda Mira el nota, tío, pero ¿Qué? ¿Te estoy pegando en la puta cabeza? Madre mía, increíble Bueno, no pasa nada Yo os estoy enseñando el juego No sé cuánto me he sacado Creo que he quedado muy mal La verdad He quedado el primero y todo 16-13, chaval 22-13 que ha quedado el primero Tío, esa puta mierda de pistola Pero eso, ¿qué cojones es, tío? Es que Es que estoy flipando en la puta mierda, ¿eh? No entiendo, no entiendo Pero bueno Chavales Vamos a darle para atrás Vamos a jugar una partida Vamos a buscar una partida de dominio Y le damos candumbia de la buena, ¿sabes? Le damos candumbia de la buena, oye Para que veáis también Cómo busca otra partida Porque, por ejemplo Duelo por equipo Me ha encontrado lo que viene siendo Bastante rápido, ¿sabes? Pero bastante, bastante rápido Vamos a darle para atrás Ahora después Aproceso de suministro No os preocupéis Vamos a buscar dominio ¿Vale? Y vamos a jugar La última partida de este vídeo ¿Vale? Que yo espero que os guste Que os esté gustando Ojo, tío ¿Para qué carajo era, tío? Pues sí, otra rechaza de puntos Excepto UV Yo creo que no me vean Los UV, coño Bueno, pues entonces Que le pongan eso Desapercibido Vale, eso está bien Perfecto Muy bien Vale, bueno Pues está buscando partida A ver si encuentra No se ha encontrado en partida ¡Ja! Me ha dejado por mentiroso Para que estéis viendo Ahora mismo, actualmente Que no busca partida de dominio ¿O qué, tío? ¿Esto qué mierda es? Buscando la mejor partida Venga, sí No se ha encontrado en partida ¿De verdad me estás diciendo Que nadie está jugando Putamente dominio, tío? En este maldito fucking juego De verdad Abrimos el suministro ahora Después, después Cuando termine el... Faltan cinco jugadores Lo sé Lo mierda Lo que no me gusta Es que no me salen Cuánta gente es jugando ¿Sabes? Eso es una putada Tita de bonificación Guerra terrestre Partida de clasificación Hostia, no, 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 no Te metas, no te metas Bueno, sí Quiere... Temporada doce Quiere que busque... A ver, vamos a buscar una partida A ver si hay gente jugando Se ha encontrado en partida ¿Pero qué coño? Detroit En B y D Buscad en Detroit No busca, eh Hostia Pues me acabo de quedar Bastante, bastante Flipado Con el tema de que no De busca partida, tío De vas a confirmar Ni dominio Ni nada, eh Solamente busca Lo que viene siendo Duelo por equipo, tío Interes... Bastante interesante Diría yo, eh Bastante interesante, oye A ver si busca Que sería lo suyo, la verdad Ahora, vale Partida de duelo por equipo Encuentra Pero dominio Ni nada de eso Tarda en encontrar O no busca Vale Eh... Accent Accent Esta es la anterior de antes, ¿no? Creo Creo que va a buscar la misma Si no me equivoco Si no me equivoco Vamos a jugar con otra arma, ¿no? Para que veáis ¡Ah! Otras armas Se me va la pinza, chavales No me echéis mucha cuenta Pero se me va la puta pinza Vamos a jugar con la ARX Que, por cierto Esta me encantó Porque me tocó en... Increíble, oye Ese tío no vea En la puta fiera, eh Jugando este juego De verdad Yo no sé qué hace ese tío Se ve... Está jugando en competitivo ya La verdad Después vamos a meternos infectados A ver si encuentro infectados Que debería Si no quiere que le pegue una paliza ¿Por qué he fallado tantas balas, tío? Alguien me lo explica Vale Estoy súper frío, tío Es la verdad ¡Eh, búho! ¿Estás poniendo excusa? Sí, un poco, hombre Para que no me engañen Por ahí había uno, creo Le he hecho impacto ¿Este qué está haciendo con su puta vida, tío? ¿Este qué está haciendo con su puta vida? Madre mía Cómo mata la ARX, ¿sabes? Lo llegué a esa B Y la cojo antes Oye, no será aquí Un mejor jugador del mundo también, ¿no? Me va a matar gente Anda Bonitos Voy a tirar algo para allá No viene nadie Ahí tiene que venir gente, tío Venga, tres Dos Efectivamente Efectivamente ¡Búho, campero! Perdonadme, chavales No me seáis Vale Me cargo a ese Aquí viene gente, creo No sé dónde están todo el mundo Uf, por favor Me quedan 40 puntos, tú Los conseguiré Es una importante decisión Vale Esto por aquí Ahí tienes a uno, tú Si no lo matas Vale No es malo, ¿no, chicos? ¿Lo he dicho? ¡Ah! Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí hay uno, creo Ahí hay uno Y me ha matado Lo acabo de ver Vale Vamos a poner esta fucking shit Por aquí Lo bueno de este arma La verdad es que recarga Muy, muy fácil ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Pero bueno Pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando aquí hoy, compañeros? Bueno, bueno, bueno Bueno, y se pone a matar mi dron Esto es lo que es lo que, tío ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y la gente, tío? Y que casi te mato, chaval Casi te mato, truán Tiene nadie, ¿no? Sí, sí, WV, WV Tira Hay gente No veo a nadie Vale No me jodas que estaba ahí Bueno, vale Venga, vamos a tirarle esto Nos pueden aparecer por la espalda ¿Te vas a asomar? No Le he hecho un poquito de prefire Digo, a lo mejor se me mata Ay, qué lástima, tío Lo malo es que tiene Una cadencia muy pequeña este arma, tío Una cadencia bastante, bastante baja Y ese es el problema, en teoría De este arma, diría yo Que hay uno, creo ¿Dónde está el pavo ese, tío? Ese tío no se mueve de ahí ¿Me estáis contando de verdad eso? Interesante, la verdad Interesante ese muchachuelo Que no se mueve de ahí, ¿sabes? Ya cada uno What the fuck What the fuck What the fuck La torreta Y la gente, tío Vaya he hecho Le acabo... Ahí hay uno, creo Sin sentido alguno, tío Sin sentido Como la gente Y puede campear tanto Pero por qué la gente Campea tanto en este puto juego Que tenéis propulsores, compañero Que tenéis putamente propulsores Me cago en la puta Tira esa mierda, tío Para allá Lo he matado ¿Lo he matado con la piña? Ah, no Pensaba que sí Vale, me cargo de eso Me dijeron por ahí Que la AK-47 Es bastante buena No, la STG, perdón Me dijeron por ahí En un directo que hice de... De este juego Daft Bang Warfare Me dijeron que la STG Era bastante, bastante Tocha Y que mataba un montón A ver si alguien Me la puede dejar Estaría chula, eh Voy a dar esta mierda Por aquí Voy a tirar esta mierda Por aquí Me vienen por la espalda Me vienen por la espalda Y me matan Cabrón Me ha reventado, eh Las cosas como son Me ha reventado Me ha hecho una explotada Bastante, bastante interesante Oye Que hay gente Esto que puñeta es, tío ¿Qué coño es eso? ¿Esos cañones te matan? Porque eso no lo hay en Play 3, eh Eso no lo hay en PlayStation 3 ¿Dónde están los... Coño, qué puta mala suerte tengo Coño, algunas veces, eh Ahí lo acabo de ver Qué buen equipo Madre mía Cómo me ha defendido mi compañero Vale Me voy por aquí Habrá gente por aquí Vale ¡Uh! ¡Vaya piñita, papi! ¡Vaya piñita! ¡Dime la opinas! Vale Te va uno, eh Os va uno, os va uno Te va a matar Te acabo de... Te acabo de salvar la vida Y te acabo de salvar la vida por segunda vez Yo... No quiero decir nada ¡Hostia, chaval! ¿Dónde está el... ¡No te vieron! ¡Dónde está el pavo, tío! ¡Ostras, flipante, tío! Me acabo de quedar alucinado De verdad Gozado como una perra Toma, pa' ti ¡Ay, que lo mato con la piña! ¡Uy! Pensaba que lo había matado con la piña, tú Vale, asistencia No está nada mal Vale Vandalismo me han puesto Soy un vandálico Soy una mala influencia para vosotros, chavales ¡Marcando coordenadas de paquete de ayuda! ¡Victoria, chicos! ¡Victoria! ¡Sí, señor! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Con esta ARX-180 Este duelo por equipos En Advanced Warfare ¿Cuánto me han sacado? ¡27, 11! Quedamos otra vez primero La verdad que esta vez Hemos jugado muy, muy bien Con este arma, sinceramente Y nada, chicos Aquí finaliza Este Advanced Warfare En PlayStation 3 En PlayStation 4, perdón En 2019 Vamos a abrir ese suministro Y voy a deciros Mi punto y final Mi opinión personal Sobre este juego En esta plataforma Por supuesto Venga, vamos a darle fuerte Subimos de nivel, obviamente Me encanta Me congratula un montón Gracias Vale, me dan cositas Vamos a darle para atrás Quiero darle para atrás Vale Y bueno, vamos a abrir este suministro Que tengo solamente uno, por cierto Me toca algo bueno Bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Qué tengo por aquí? No tengo nada importante, ¿no? Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado Que no, hombre Que es broma Se me ha olvidado No, hombre Chavales Lo dicho Advanced Warfare En PlayStation 4 Merece la pena, ¿no? Como estáis viendo No busca partidas Ni en dominio Ni en baja confirmada Ni en liga No sé por qué No sé que a lo mejor Es una mala hora para grabar Y por eso hay poca gente jugando No tengo ni puta idea Duelo por equipo Te lo encuentras al paso He de decirlo Lo buscas muy, muy rápidamente Y nada, chicos ¿Merece la pena? ¿Sí o no? Yo creo que sí Yo creo que este juego Está muy bien para PlayStation 4 Mola un montonazo Sinceramente Antes no me gustaba Pero ahora se le coge el tranquillo Y como que ahora sí Le estoy cogiendo el punto a este juego Me está gustando mucho Lo dicho Si te cuesta 15 euros 20 euros el juego Yo creo que es merecidamente comprable La verdad Para jugar a echar ratillos Con vuestros amigos Si tenéis los amigos con este juego Obviamente Yo no tengo amigos Así que no puedo jugar con este juego Con mis amigos Así que juego solo Por eso soy youtuber Y nada, chicos De verdad Espero que os haya gustado Que voten el vídeo Comentenme con lo aprecio Nos vemos en el próximo vídeo Si Dios quiere Y si sigo vivo Y nada, chavales Por supuesto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y que no os olvidéis Que leo los comentarios ¿Vale? Besos a todos, chicos Quiero Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo